Un gran derby frente a nosotros. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este juego? Sí, estoy esperando por este juego, porque es la primera vez para mí en este año. Quiero jugar mañana, si es posible, porque es un gran juego. Escuché muchas cosas sobre este gran derby, pero lo más importante para nosotros es tratar de hacer nuestro mejor y, por supuesto, tratar de ganar el juego. Based on your experience, ¿cuáles son los principales puntos para ganar el juego? Sí, la pasión, por supuesto. Sabemos que tenemos en frente un buen equipo, porque en este momento están en la cima. Pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que somos un buen equipo. Podemos ganar el juego. Tenemos que aprender desde el pasado, desde los primeros juegos. Y de esta manera tenemos que intentar ganar el juego para nosotros, para los fans, para todos los fans. Historicamente, estos tipos de juegos son especiales y importantes para los fans. Nuestros fans esperan la victoria. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mi opinión es solo sobre la victoria, porque no es un juego normal, es un juego especial. Es un gran juego. Y, por supuesto, voy a poner mi mejor y 200% en el juego con mis compañeros, para ganar este juego. Y, por supuesto, lo que piensas, ¿qué piensas? Y, por supuesto, me siento muy bien. Lo trabajo mucho por mucho tiempo. Y, por supuesto, me siento muy bien. Lo trabajo mucho por mucho tiempo. Y, por supuesto, me siento muy bien. Pero, en este momento, me siento muy bien sobre mi cuerpo y especialmente sobre mi mente. Porque estoy listo y quiero ayudar a Ammonia para ganar este juego. Ok, gracias.